DJ Mike, rayo del sol, esto está bueno, bien bueno más, esto está bueno, bien bueno más, esto está bueno, pa' revolcarnos en la arena, sirena, de piel canela, morena, está buena, y vámonos pa' la playa. Más, vamo allá, zototo la toalla y vámonos pa' la playa. La playa, james, vamo allá, zototo la toalla. Vámonos, man, vaya donde vaya mi centella, tú conmigo, chula de estrella, me gusta cómo se ve ese bikini abajo de esa toalla, Vámonos pa' la playa a coger el sol Vámonos pa' la boya nadando a hacerle el amor Vámonos Miguel, la no es que a ti me Vamos a hacerlo más sin escastimar Conmigo tú no puedes, tú te tiras, tú te mueres Tú sabes que este muchacho es lo que tienes Me pegué por letras y te dije Beba, tranquila, quiero que conmigo Obsesiva, agresiva, tranquila, vamos allá Esto es pa' que tú y yo Hagamos el amor los dos, siempre acá, dos y a dos Esto es pa' que tú y yo Traigamos neverita a la siguiente y que no falte el blon Y vámonos pa' la playa Vamos allá, quítate la toalla Y vámonos pa' la playa Dándate la toalla Vámonos más Dándate la toalla Vámonos más Vamos pa' la playa Besaría una caballa de humo está buena Dame una sirena Y revolcarlo en la arena, arena, nena Un rayo de sol calumbra tu boca Una sirena que provoca ¿Cuántos quisieron tenerla? La diosa del mar Me gusta tu piel canela La diosa del mar Quisiera poseerla Vámonos pa' la playa Quítate la toalla Y vámonos pa' la playa Quítate la toalla Vámonos más Pa' que se oriente Pa' que sienta como se siente Va ante la creciente Camarón que se duerme, muchacho Nadal, dile que se lo llevo a la corriente A mí hasta la verdad Me cogió de pende Me miente La gente no sabe Cómo es que este cabrón Por lento se siente Mucho más contante Mucho más cantante Mucho más maleante Mucho más, más, más calle Sin lujo y detalle Tranquilo, mejor que te cae Nadal, el estudio del terror BlackBerry International BlackBerry International Y homo pa' D.O.Y.M.I.E. Cruzando récord Los dueños del canto De místay F**king místay D.O.Y.E. La isla de maestra D.J. Magic forever BlackBerry International Este verano va a explotar la playa Vamos a romper la disco Y vamos a quemar la f**king calle Lo único que te voy a decir Que seguimos siendo Los dueños del canto D.J. Magic forever